Música Volvemos ¿Qué haces? ¿El Cerebino volvió? ¿Un Tom Marciano o no sé qué carajo? ¿En qué querí mejorar? ¿En qué querí mejorar? ¿En qué querí? Dice por favor espere ¿Tengo que esperarte a ti? ¿O no? No sé. Ah, yo no estoy. ¿Sí estás? ¡Estás ahí! ¿Estás muy buena, no? Ah sí, yo tenía monedas, ¿no? Ah, ¿es por eso? Sí, ¿qué más? Porque yo... ¿Tal vez que agarré una moneda? No, monedas de esa no. Ah, ¿eh? ¿Cómo la saco? Ahora entendí No sé, ¿por qué no me dan monedas? ¿Qué onda? Ah, es como subos poder ya que sé. Tengo superpoderes. No, eso. Anda agarrando las monedas para que te den más poderes. No. Es porque saltea, eh? ¿Salté? Si. No. Volvió esta cosa. Puma. Agarra, moneda, agarra, moneda No estoy ¿Cómo me voy a pegar esto en modo? Oh Moneda, moneda ¿Cómo me la agarra ahí? Ah, con el circo ¿Sí? Dios ¿Qué fue? Ahora tenemos Jarrito Lo voto del... ¿Cómo vas a saltar? ¿Tú es ninja? ¿Y salte? Oh El HD Ah, ya tenemos que saltar Ahí me voy a agarrar las monedas Sí, me voy a agarrar las monedas Me corté el Sonic Fácil, moneda Moneda, moneda Ahora hay que pegarle este monedas Disparale ¿Está disparando? Ah Un Marzanito con cara feliz Ah, está Ah 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 Lo escribieron No 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 Me muero Me agarré toda la cuesta No 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 Click Coin Escapó Tengo Agarré monedas Quiero mi bonus Quiero mi bonus Quiero mi bonus Un jefe Ah, qué malo, chaval Acerté Tengo poderes, tengo poderes, vamos 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 Tengo poderes especial Tengo poderes, vamos Debería espírse Me mataron a los dos Ah Bueno, el le어주ale Ahora sí, vamos Vos se oyen otras monedas ¿Quién eres? Una moneda rara Jaja Ahora inclu estás velocidad Ah Sube. ¡D Commissioner! Una sedia te sigue Ahhh Calmaos, que no te disparas que eso? ah entre los otros viste las vidas, quiero que miren nada, donde que hay este problema de un nivel más y Hampton si manzanitas por ahí ya lo tengo en monedas si no, no lo tengo ahí lo puedo elegir viste, entre eso, eso tengo 321 ahí tengo un nuevo esperes? ahora entendí ah tengo mas monedas viste? se tapio 300 es dobra? cuándo la alcanza oh comprelo en playstar ahora 12 compras antes lo ganabas sin gastar tu plata jajaja no se, algo de un ojo de nubis no se, algo de un ojo de nubis no se, algo de un ojo de nubis de nubis nubis 4 stage no se, algo de un ojo de nubis es que no se, algo de nubis no se, algo de nubis tío ya es no se, algo de nubis salta y apete un boton o apete los dos juntos o no se, algo de nubis Se le quita mucho ¡Ahhh! Es un asalto Sale Moneda Moneda Agárrate esa Agárrate esa moneda Agárrate esa moneda Esa Ojo Sale el nace azul Le sigue una ardilla ¿Por qué le sigue una ardilla? No, la ardilla Esa es choro ¡Uma! Te lo mató ¡Ah, que bueno! ¡Oh, mi seguridad! Te ve mejor gráfica este que el otro Sí, porque este es más nuevo De un año nuevo De un año nuevo De mi compañera No te olvidé No te olvidé ¿Tienes que saber tú? ¡No! Este es como de... De... Konami o qué que hay Me tiene que ver qué es Konami ¿Konageo? ¿Konami? ¡Ja! ¿O es un Niogeo o no sé? ¡Niogeo! ¿Niogeo? ¿Niogeo? No creo No, 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 no Es un marvuelo Es un marvuelo, es un caco Tu caco puede ser tan fácil Tiene mas tirado caco Tiene gran poder No tengo poder, vamos ¿Qué hago con eso? Moneda, moneda, moneda No, 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 no No, mis patas son más largas Una enascada, hay esquentoria Manzana esta Está lleno de mandarinos, creo colombinos Toma Cuidado, cuidado No, me quitó mi helado Me hizo una manzana Sigo haciendo el mismo Tengo una manzana Que moneda, moneda Ah Perro Un poco madres blancas El verde Ah, sí ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Perfecto Ah, llegué, llegué A ver Buena Ah, eso es muy bueno Ay, mi madre, que les cumple el día El otro día Jajaj Jajaj Jajaja Jajaja Ataque Ah, está vendiendo a jugar al juego después de dos partes. Aprendimos a ocupar dos botones. Son muy genios. Una manzana gigante. ¿Por el lado? Te queda, ¿no? Te queda HP. Ah, y lo puedo ocupar al poderfuego. Así me como una manzana. ¡Wow! Y tengo inteligencia. Toma, directo. Fíjese. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, está muy buena! ¡Oh, pero! Hay que seguir avanzando. ¡Oh! ¡Chicos, eh! ¡Yes! ¿Me acuerdan de una película de Winnie B? Un juego que ya es como nadie nadie. No se la atacó. No, no se la atacó. No, no se la atacó. Es como un juego de... No, no, nadie. ¿Te gustó mi explicación? Sí. ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos! Excelente. ¡igos, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! No en vamos a ver El nique Un nique ¿Policidad? ¡Pagame un nique! Por lo menos esta esta que no... ¿Me mataron? No Me dijo todo que todo está tan tranquilo que dije ahí sí yo soy no igualmente poder de la rosa poder de la rosa poder de la rosa y las líneas ¿tengo moneda? ¿quiere moneda? ¿algo que me olvidó hasta acá? sí adiós chau chau